Hola que tal a todos nuevamente aquí Mauricio, voy a tratar de enseñarles hoy como yo toco la versión de levanto mis manos con tonos un poco más avanzados o con diferentes figuras, diferentes opciones para que lo puedan hacer lo toco en el tono de re, primero lo toco y después les explico como lo estoy haciendo los tonos levanto mis manos aunque no tenga fuerza levanto mis manos aunque tenga mil problemas cuando levanto mis manos comienzo a sentir una ansión que me hace cantar cuando levanto mis manos comienzo a sentir el fuego cuando levanto Guzmán y después y luego no levanto más no levanto mis manos y luego el fuego no levanto mis manos no levanto mis manos fácil y sencillo fácil y sencillo primero explico la estofa estoy en Re2 estoy en Re2 me voy a preparación para mi menor y voy a hacer este tono de sol aquí abajo pero quedó este dedo aquí me quedé con un mi arriba aquí pero acá le digo levanto mis manos es un la sus es la normal yo la 2 aunque no tenga fuerza lo bajas lo bajando lo disminuyes levanto puedes hacerlo así si quieres levanto otra vez misma Re2 con la 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 levanto estoy haciendo un la menor pero realmente en sol este lo toco bastante sigo haciendo el bajo aquí y estoy tocando así cuando levanto mi mano comienzo antes cuando levanto mi mano comienzo antes cuando levanto mi mano comienzo antes cuando puedes hacerlo así si manos comienzo antes la sus eso es un la sus la do el fuego si esta muy complicado de una manera el fuego la 7 Re7 levanto y a lo mismo carga se queda solo pero esa bala entonces tengo toda la seguida todos estos dedos igual así te los toco todos los y luego igual todo esto es otra vez bueno es una versión otra opción como pueden tocar levanto mis manos y los bendiga a todos los 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 los